En este momento, integrando el tribunal que juzga a Guillermo Luque, y por un mecanismo de la corte, fue apartado transitoriamente mientras dure su función en ese tribunal. Yo había pedido declarar ya en esta causa, más allá de que yo había recusado al juez Álvarez, pero al no estar él, no tengo ningún impedimento en contra del juez que correspondiera. Entonces, la corte había dictado una acordada para cubrir esas vacancias, digamos, del doctor Álvarez, y veo el viernes que le toca al doctor Acuña entender la causa que yo solicite declarar. Doctor, ¿es correcto que en esta causa usted se lo acusa de haberse quedado con una indemnización de un chico que murió en una pileta y que ese dinero no se lo habría dado a los padres? A mí se me acusa de retención indebida de documentación. Ese es lo que yo voy a... No de dinero. No. No. Le explico por qué. Porque si bien es cierto que hubo un acuerdo, el dinero estuvo a disposición de ellos y yo cursé una carta documento donde les comunicaba el acuerdo y que debían darme instrucciones. El acuerdo contiene en el artículo primero una ratificación por parte de... Está sujeto a ratificación por parte de esta familia. ¿Qué quiere decir esto? Que si ellos aceptaban el acuerdo, así lo debían manifestar en el instrumento público-privado. Y si no lo aceptaban, quedaba disuelto el acuerdo, quedaba resuelto sin efecto. Bueno, no sería explayarme mucho, pero los llevaron, le hicieron hacer una denuncia, motivó eso después una sanción del colegio de abogados que no se efectivizó porque interpuse remedios legales que me dieron la razón, caso de una medida preliminar, después una acción de amparo, está apelada por el colegio de abogados, pero todavía eso tiene para bastante. Pero a mí me interesa resolver la situación procesal mía, entonces es lo que vengo a hacer, voy a dar las razones de hecho y de derecho que entiendo avalan mi postura, será en definitiva el juez que entiende la causa, quien decida, y si decide adverso, tendré que ir a la vía de apelación, a la cámara que corresponda. Pero yo creo que esto no da para más. No sé qué más pueden extraer ya lo que quisieron hacer, que era producir un daño. Lo hicieron, me dejaron mal ante la opinión pública. Ahora tendrá que hablar de la justicia. Muchas gracias, doctor Pino. Luego, la palabra del doctor Pinto, ingresando a los testigos que tendrían que favorecer a Guillermo López. Hay dificultades de distancia que me parecen fundamentales. No es fácil venir a la capital de Ferraz a declarar, ¿no es cierto? Hay problemas que algunos tienen, ¿no es cierto?, de trabajo. Esto es básico también. De todos modos, nosotros vamos a contribuir y queremos, que esto me parece importante, que se declara ante el tribunal. De una u otra forma, vamos a requerir la presencia de ellos por la oralidad, por la inmediatez. Y porque queremos saber si realmente dicen la verdad. Esto es revelador de que es importante que la defensa del UQE no tiene ningún contacto con los testigos y ahí las dificultades. Si no, estarían perfectamente ubicados, estarían... Algunos no los encuentran. Algunos no están, lógicamente. Hemos dado los domicilios que se dieron la oportunidad que prestaron declaración policial. Algunos se cambiaron. Pero vamos a auxiliar a la justicia, vamos a ayudar para que esta gente venga a declarar de una u otra forma. ¿Y cómo podría hacerse esto? Tratar de prestar el domicilio y de ubicarlos en la capital federal y decirle al tribunal que los cite nuevamente. O pedir, en último caso, una vez que tengamos el domicilio de ellos, ¿no es cierto?, que el tribunal se constituya en Buenos Aires. ¿Eso es posible? Y eso depende del criterio del tribunal que tenga. Pero nosotros lo que sí queremos dar como principio es que queremos que presten declaración del tribunal para que hagamos una evaluación exacta, ¿no es cierto?, de cuál es su criterio. Y en el caso de que se acepte su pedido de que el tribunal se constituya en Buenos Aires o por lo menos uno de los miembros, ¿cómo tendría que ser esto? Yo creo que uno de los miembros del tribunal se tiene que viajar a Buenos Aires con las partes, ubicar a los testigos y fijar un día de audiencia, me parece. Pero es un criterio del tribunal que tiene que resolverlo en definitiva. Pero lo que le quiero decir es que nosotros queremos que de una u otra forma se le recepta declaración testimonial para que los jueces puedan evaluarnos, ¿cierto?, si dicen la verdad o no. Respecto de esto que estábamos hablando, ¿hay algún antecedente en Catamarca? Yo creo que no. Siempre este juicio tiene hechos inéditos, hechos nuevos, que realmente muestran la curiosidad y nos llaman la atención. Pero de todo modo, la defensa puede ser importante que estos testigos le pongan. El tribunal, porque determina la suerte o no de este juicio, si ya acredita fehacientemente que estuvo en Buenos Aires, yo creo que nada tenemos que hacernos, ¿cierto?, así que son testigos absolutamente decisivos, por eso creo yo que el tribunal debe extremar los recursos para que presten declaración. Finalmente, usted sabe que a quien se han encontrado es a Garzón Torres, un preceptor, que aparentemente viene a decir que Guillermo Luque le pidió que fraguara un certificado de asistencia. Garzón Torres no es el que tomaba asistencia el día viernes, no le correspondía a él, sino a los profesores. Garzón Torres realmente es uno de los testigos que va a contraponer las mismas declaraciones de Guillermo Luque. Luque dice que no es así la situación. De todo modo, vamos a evaluar su testimonio una vez, ¿no es cierto?, que preste declaración. De todo modo, él mismo manifiesta que no le puede contar si estuvo o no Guillermo Luque en la clase. Muchas gracias. Gracias.